A ver, la gente romántica, los manitos atrás, a ver, eso, con gente enamorada y despechada con aquellos. Amor, adiós. Un saludo para ellos, ¿cómo está Félix? A mis amigos son solitos, Duas niña de veintiños. Amor, adiós. Eso puede continuar, ya la magia termina, ahora termina mi mancha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!